bueno mis amigos mis hermanos mis brothers miren este seguimos el recorrido verdad en esta ocasión pues este me encuentro en uno de los lugares en donde pues los veteranos los amigos del comando eso miren comando todos de los meros comandos de aquí de gotera nosotros en este momento pues que venimos de san salvador les traemos estas imágenes bonitas en donde bueno quien sabe los comandos del 83 84 85 bueno ricardo estuvo en qué año 80 y algo ricardo chicas estuvo ricardo chicas agarró todo el 83 bueno camarada mire qué bonito dónde está bien fresco mire qué rica la tarde bueno hoy me toca a mí bueno mis hermanos para los que están conectados cuando salimos de ya les dijimos que íbamos a hacer unos vídeos bonitos para el recuerdo y nosotros lo que decimos en el canal de tocho morocho lo cumplimos sin filtro aquí está moreno hernández con el canal de tocho morocho ahora tenemos el carro móvil de tocho morocho y me encuentro totalmente de norte a sur frente a la pista de aterrizaje de san francisco bogotero un lugar donde muchas veces caímos él y transportado acá muchos embarques y desembarques que hicimos aquí en esta pista hicimos embarques y también hicimos desembarques porque veníamos ya volando de allá de la fuerza aérea a desembarcar a desembarcar acá y muchas veces embarcamos aquí para volar para lo que es la guacamaya porque la guacamaya está en este 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 en el en este 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 en Aterrizamos aquí en aquellas épocas desde 1981 hasta que terminó el conflicto. Hasta los últimos vuelos que se pudieron hacer los aterrizajes aquí en esta pista de San Francisco Gotera en el departamento de Morazán. Así es que me siento muy contento, me siento motivado porque a mis 67 años, en la fecha de mi cumpleaños, yo he vuelto a venir aquí en donde tuve el honor de embarcar en esas naves de combate que fueron traídas de los que combatieron allá en el Vietnam, el UH-1H. Muchos recuerdos, Moreno. Muchos recuerdos le trae aquí. Tenemos recuerdos gratos aquí y no solo yo, sino que un saludo para todos los guerreros que un día desembarcaron aquí en esta pista. ¿Por qué no solo yo? Aquí embarcaron los comandos boinas verdes de aquí de Gotera. Aquí embarcaban también ellos, porque ellos también iban allá al norte, en los heli transportados. Ellos iban allá a la Guacamay, iban a Perquín, iban a San Fernando, iban al Cacalote, iban a Torola, iban al Cerro Cacahuatique. Y así, no solo yo. Un saludo para todos los que están sobrevivientes de esta guerra, que algunos dicen que no fue guerra, porque como peleábamos entre los mismos, dicen algunos por ahí. Y yo quiero decirles que para una guerra, para pelear se necesitan dos. Y cuando ya hay dos que están peleando, ya es combate. Porque uno solo no puede pelear, entonces tienen que ocupar dos. Y si aquí ocupamos más de uno, o dos, o tres, era una guerra, de todos modos, aunque hubiera sido con palos, no importa. Mire, algo bonito, algo bonito que me estoy fijando, de que tiene el logo de los comandos, mire. Mire, mire. Muy bonito. Se aterrizaba de norte a sur, y de sur a norte. Aquí, por ejemplo, el comandos, el comandos, el comandos, ¿verdad? Este, hemos solicitado un permiso aquí a los que estaban cuidando, para que también alguien nos vaya a comentar que nosotros nos andamos saltando las trancas. Sí. Le pedimos permiso con respeto a los soldados que se les ha encomendado cuidar aquí, y nos respondieron que adentro no se puede, porque es prohibido, pero en la calle sí podemos admirar algo que todos los militares hemos dejado aquí. Nuestra historia, y nuestra sangre, y muchos murieron aquí a la hora de subir a un helicóptero. Ahí estamos, mis hermanos, en este corto video, que es muy bonito, espero les guste. Yo voy a hacer, voy a caminar un poquito, esto es hecho aquí, donde no muchas veces, muchas veces yo paré aquí. Paramos aquí, aquí hacíamos los comandos. Ya había un garitón. Allá había garitón. Allá. Ah, sí, ahí está el puente. Ahí está el puente. El puente. Hay unas posiciones acá. Por aquí estaba, por ahí, por aquí había uno garitón, pero aquí estaba una casa mata, aquí. Porque esa puesta de ahí se tiraba. De ahí eran puestos que tiraban. Esos hay de vacaciones, y aquí, de esta, de allá. ¿Entiendes? ¡Eh, cubo, que le va bien! Se tiraba, se tiraba, toda la parte de esta elevación se tiraba. También este puesto de aquí tenía gente allá, todo aquello allá. Este puesto... ¿Era, era, era? ...nunca estaba desprevenido. También tenían gente en aquel de llave. ¡Ah! Esta pista tenía, lo que pasa es que, como decimos algunas veces, también hay que desconfiar de aquel que, que podemos decir, yo mi respeto para la gente con la que combatíamos, porque no podemos decir que ellos no servían. No eran buenos también, porque muchas veces llegaron hasta aquí. Llegaron hasta aquí, muchas veces llegaron a la pista y vinieron aquí a la pista. Así es que... Casi les tocaban los bigotes. Mi respeto para esa gente, porque aún de estar cuidado con elementos preparados para el combate, ellos vinieron aquí muchas veces. Sin miedo, también sin miedo. O con miedo quizás, pero así es en la guerra, siempre miedo. Dice Jeremidia que aquí le tocó juramentar, en esta pista, dice. Si, si estuvo en el batallón hasta acá, le digo que no hubo ni un juramento acá. Hubo uno en Agua Blanca, pero no aquí. Pero si él juramentó aquí de otra unidad, pues, mi respeto, yo no lo sé, pudo haber juramentado aquí con los comandos de gotera. Pero si era del batallón hasta acá, no hicimos ningún juramento aquí, sino que se juramentó allá en Agua Blanca. ¿Va a ser de otra unidad? En este sector. Ah, ok. En este sector. En este sector está Agua Blanca, aquí, en este rumbo. Porque está al norte. Al norte de Corinto. Esto está en Agua Blanca. Así que aquí juramentó a mi hermano, lo felicito, porque juramentó aquí, en este lugar tan bonito. Pero de nosotros, del batallón hasta acá, no juramentó nadie aquí. La última unidad, mi coronel Monterrosa, quiero que juramentara allá, en Agua Blanca. Cerca de Guateca, allá. Al otro lado de esa montaña. Allá ven. Acá el cerro que viene allá. Aquella puntita que está allá. Esa punta de allá es parte del cerro de Guacomay. Allá ven. Bueno. Ojalá que alguien, a los demás les traiga recuerdos también, ¿verdad? Espero que les traiga recuerdos y que comenten y que compartan este video. Porque venir aquí cuesta dinero. No es fácil. Cuesta dinero, cuesta tiempo. Hay que dedicar tiempo. Yo he venido aquí porque Tocho Morocho, el canal de Tocho Morocho y unos amigos que están en Estados Unidos, han querido regalarme este paseo en la fecha de mi cumpleaños. En agosto. Así es que estoy de manteles largos y me estoy tomando estas fotos y este video en el lugar donde yo no boté sangre aquí. Pero muchos compañeros míos la botaron. Y no solo botaron esa sangre, sino que también aquí fallecieron muchos. Aquí en este puente. Ya a la hora de embarcar. Aquí. Así es que los dejo ahí. Saluditos. Espero les guste este video. Es uno de los mejores. Porque ya no va a haber más. En otra vez que regrese yo no paro aquí para pedir permiso para hacer otro video. Vamos para otro lado. Vamos otra vez en otro lado. Ahí estamos. Bendiciones.